Si te salió este video es porque sufres de disfunción Disfunción lolera No duras nada y no te pones duro cuando lo necesites No importa, porque la solución a tu problema Es Zion, estás durísimo Aguantas un montón y cuando ya no puedes Más te levantas desde el suelo Más duro y más potente que nunca El truco para estar más duro que la situación económica De Venezuela con Zion es apagar El cerebro y ser un irrespetuoso Meterte en medio de las torretas y que todos te chupen Otros esperan para tirar las torretas Y luego matar, tú vas y matas en medio de todas Las torretas, cuando aprendes a terroristear Con Zion te das cuenta que lo más fuerte en este Mundo es un buen autoestima y que si te quieres Mucho las palabras de los demás no te van a hacer nada Es más, les van a hacer daño a ellos como Esta ciber que se está matando tirándome golpes básicos Si estás cansado de que digan pendejo No dura nada, pues se acabó ese problema Porque ahora con Zion los otros pendejos no te van A durar nada, y la mejor parte de este campeón Es que puedes ir 0-8 y nadie te va A decir nada, porque es tu trabajo ir 0-8 Para ganar las partidas, soluciona todos tus Problemas de disfunción lolera con Zion